Antonio y Lotenango Estaremos compartiendo con ellos el 15 y 16 de enero Desde ya la invitación muy especial Así que quiero mandar un saludito al amigo Selvin Vásquez Que está ahí en sintonía a través de Activa Radio Eso Vamos maestro, esto dice así Creo que sí, un saludo para la juventud turista Ay, 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 es amor Es amor Es amor con el saborcito de la gran sociedad Y ese becho me dice que para ella apareció Los ojos que reciben a la beca Mis amigos dicen que soy yo un soñador Y solo con mirarme ella me conquistó Con la beca de chalantare todo el amor Con la beca de chalantare todo el amor Solo sé que soy chalantare sembrando Por eso me dicen que soy un soñador Le di que morirán serás para mí Ella es como ya y me morirán al alaste Estoy oyendo que no sube no va a llenar A pesar de la envidia que existe de afuera Por eso me como ya y me morirán al alaste Por eso me como ya y me morirán al alaste Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Para que lo voce el amigo Checha Para que lo voce Luis García De los Estados Unidos El Chico de Primo Otra vez para los mexicanos chulenses Es a nosotros y los de Narcos Para los de Curení y chulense compadre Feliz Gúmez Me he prometido Esta eternidad Cuando has querido Yo no te sube tan Solo he herido Oh, oh, oh Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro A pintar Y llorarás Llorarás Por tu gatillo Si yo sé Que sabe A quién quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste Y llorarás Para que lo voce Los amigos De Santa Lucía La Reforma Para la familia Gómez Compadre Salud He prometido Que te he olvidado Cuando has querido Yo no te sube tan Solo he herido Oh, oh, oh Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro A la mitad Y llorarás Y llorarás Llorarás Por tu gatillo Si yo sé Que es a mí A quien quiere No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Sí El amor Oye Oye Saludos Saludos Y alcalde Los amigos De la directiva Oscar Pusión Y Arnezo Martínez Y Arnezo Torres Fernando Dímelo Señor El amor El amor Y alcalde El amor Pero tú no estás Y me tiembla Tanto la voz Al decir tu nombre Soñar Y mi no fastidio Al pensar Y tú estás Con él Todo el amor En la habitación Pero tú no estás Desde el soledad Oye fiel Y mi mano Con el paso Porque Tu odio de fin Asombró A mi corazón Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día Yo no puedo pasar Ya no puedo pasar Que estoy viviendo esta agonía Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día No quiero pensar No quiero pensar Que ya no estás Si fuiste amiga Con el tiempo Con el tiempo Pero tú no estás Y me tiembla Tanto la voz Al decir tu nombre Y no hay más fácil ya al pensar que tú estás jugando Ahora amanecer en la habitación de donde tú no estás Y el soledad doy mi piel y mi mano fue el pronto ayer Tu odio de fin natural por mi corazón Tengo todas las cosas que quería decirte un día Ya no cuento más, ya no cuento más y yo siempre entro esta agonía Tengo todas las cosas que quería decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía ¡Allá va! ¡Allá va! Y seguimos bailando esta noche ¡Arriba la mano a las mujeres! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la mano! ¡Arriba! Vamos a complacer con este tema muy especial ¡Arriba la mano! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! No se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Reviva la perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va Hemos complacido para cada uno de ustedes Sigue el ambiente, sigue la fiesta Seguimos complaciendo por supuesto Maestro ¿Y dónde está la pancadera de esta noche? ¡Arriba en la mano! 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 ¡Síguelo!